Me parece acojonante la puñetera mierda de pelo que tengo, chaval, es que es flipante, tío, o sea, es que ni espinete en sus mejores tiempos, yo no sé cómo, cómo se me pone tan pinado, tío, no, 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 no entiendo. ¡Aaah! Y muy buenas a gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, y ojito porque tenemos chichilla de la buena, tenemos una noticia, spoiler del futuro, vuelta de asedio, ahora hablaremos de eso. Y tenemos la votación de los dos modos de juego que se van a incorporar en la próxima temporada, es decir, los dos más votados estarán en la próxima temporada. Yo no sé cuál voy a votar, ¿vale? Pero, pero creo que igual lo tengo más, uff, tengo dudas, ¿eh? Bueno, primero vamos a hablar de asedio, que mola mucho. Y bueno, todo nace del propio comunicado de que van a, de que se puede ya votar el próximo evento de la comunidad, en el cual Frank, pues, pone también un tuit, y cual, dice, pues, cuál vais a votar, ¿no? Ya sabéis que van a salir dos. Así que, Pabliting, que es una persona muy importante dentro de la comunidad disparo hablante, de las más importantes, diría yo, le pregunta a Frank lo siguiente, va a volver, sigue, o sea, ese asedio, en algún futuro, y Frank responde lo siguiente, podríamos someterlo a votación en un punto, entiendo que dice, en algún punto, ¿vale? Actualmente no tenemos tiempo para hacer cambios en asedio, es de lo que está hablando, por lo que sería un asedio básico, es decir, puede que metan asedio, pero tal cual, tal cual estaba, sin cambios. Ninguna promesa sobre el tiempo, es decir, se va a venir muy probablemente asedio en algún punto, pero no te dice cuándo, es decir, es algo que acabará sucediendo. Por lo cual, yo creo que es una buena noticia, porque a mí asedio, personalmente, me gustaba bastante. Creo que el juego estaba mal balanceado y que había que cambiarle, pero hombre, no había que borrarle, solo había que cambiarle. Pero bueno, la buena noticia es que en algún momento volverá. Y bueno, gente, voy a votar, ¿vale? Tengo que votar. Y digo lo siguiente, Bolly Brawl me valió culo ya, es decir, en un punto fue de los eventos que no eran fijos mi favorito, en otro punto me valió culo ya, es decir, ya me aburrí de él, así que lo descarto. Ahora, yo creo que Duelos lo voy a dejar, es decir, yo creo que Duelos es un juego que tiene que estar siempre, ¿vale? Lo que pasa es que tengo muchísimos problemas mentales, gente. Porque no sé a cuál votar, ¿eh? Porque es que, a ver, Aniculación, si os soy sincero, es una mierda de modo. Pero como que me apetece jugarlo, es decir, hace mucho que no lo juego y tengo ganas. Tengo ganas, yo creo que capaz que la última vez que entré en Rotación no lo jugué, tengo ganas de jugar Aniculación. Pero claro, ¿me atrevo a votar Aniculación? Igual no me atrevo, gente. ¡Destrucción! Me moló la idea, me moló el concepto y me lo pasé bien jugándolo, pero no sé si es un modo que quiero que esté. Debería de votar Duelos, pero es que no sé si puedo votar dos, si solo puedo votar uno estoy Foket. Es que creo, es que, es que no sé qué hacer, ¿eh? Capaz que no vote Duelos, porque yo creo que Duelos va a salir. Y es que no me apetece nada Voleibol, gente. Voy a votar, voy a votar Aniculación. ¿Puedo votar dos? Solo puedo votar uno, estoy completamente en la santísima caca. Porque no sé cuál votar, estoy entre estos tres. ¿Tengo que votar uno? A ver, lo más normal sería que votara Duelos, pero es que Duelos, Duelos ya lo he estado jugando reciente. Por lo cual me voy a ir... Es que Aniculación voy a echar dos partidas y me voy a rayar, ¿eh? Literal. O sea, es que literal, literal, sé que voy a echarme dos partidas y lo voy a jugar. Pero es que Destrucción huele a Julo de Prao, en verdad. O sea, es que el voto lógico sería Duelos. ¿Vale? Porque, a ver, el más guapo es Voleibol, pero me aburrí, quiero otra cosa. Duelos ya lo hemos tenido recientemente, creo que es el mejor modo de juego de estos cuatro. De calle, de calle, de calle. Pero no le voy a votar. Aniculación es el peor de los cuatro, es el peor, el peor de calle, pero le voy a dar el punto. Porque tengo ganas de que vuelva a salir, gente. Le voy a dar, gente. No sé si sale... No me ponen los resultados, en serio, de verdad, tío. O sea, quiero saber quién va ganando. Ya no puedo cambiar el voto, ¿no? No sé si la he cagado muchísimo, gente. Quiero, gente, como no se puede ver el porcentaje de votos, quiero que me pongáis en la caja de comentarios a quién habéis votado vosotros. ¿Vale? Quiero saberlo. Ah, y otra cosa muy importante, gente, que no tiene nada que ver con el vídeo. En la tienda me ha salido suerte, ¿vale? Así que lo vamos a recoger y todo esto... Esto de tener tanta suerte, gente, es por poner el código Spiuk en la tienda. Bueno, más bien es porque es una rotación de 30 días, pero cada uno puede decir lo que le da la gana en sus vídeos para su canal. Así que yo digo lo que me da la gana. Estoy mirando skins. ¿Me renta alguna de estas? Creo que no es. Creo que no me voy a pillar ninguna. Así que, gente, esto es lo que hay. Y por cierto, gente, tengo nivel 51, que no está nada mal. Es decir, no estoy jugando mucho, pero todas las misiones diarias las hago. Es decir, hoy me tocaría lo de recuperar 30.000 puntos de salud e infligir 60.000 puntos de daño, ¿vale? El resto de misiones van saliendo solas. A puro huevo me las voy haciendo todas. Así que lo que voy a hacer antes de finalizar este vídeo es jugarme una partida y voy a recuperar los 30.000 puntos de salud en Brawval en una sola partida, gente. Lo tengo 100% clarinete. Vamos a ello. Let's go. Uy, Sneaky Field, chaval. Mi mapa favorito de Brawval. Vale, tenemos una Bibi, vale, Meishi, Tarapoko y Byron. Cuidado porque estos están haciendo la quest también, ¿eh? Vale, eh... Vale, no hay nadie por aquí. Ojo, push. Push de ataque. Golazo, golazo, golazo. Chuta, 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 corre, corre, corre. Mira, chaval, si no la mete, le hago escombro, gente. A ver. Por cierto, llevo el gadget... Debería de llevar el otro gadget puesto. Vale, yo voy lanzando. Le meto el gear ya que estoy. Vale, vale. Ojo. Voy a tanquearlo, voy a tanquearlo. Loquete, tanqueo, loquete, tanqueo, loquete. ¿Por qué no entras tú? Te hubiera tanqueado. Pues nada, muérete, muchacho. Vale, vamos a curarnos de salud. Levantamos la bola, la dejamos por aquí. No me va a arrastrar, ¿no? Sí, me va a arrastrar. Tengo gadget para curarme si me hace falta, ¿eh? Lanzamos aquí la torreta. Al poco, cuerpo a cuerpo, lo puedo peinar, ¿eh? A ver, nos curamos un poquito más. No nos han hecho daño. Seguimos haciendo daño. ¿Que no se cure la tara? Bueno, ya la cura al poco. Ojo, aquí me morí, ¿eh? Uy, casi me da tiempo a echarme el gear. Lo bueno es que tengo otra super en ciclo, ¿eh? Esa es la parte positiva, gente. Pero la verdad es que la pama en Sneaky un poco meh, ¿eh? Os lo digo de una. Vale, ahí está mi torreta funcionando. ¿Habrá algún enemigo por aquí? Vamos a poner el pin de Team Queso. ¿Adelantamos torreta? Adelantamos torreta. Se van a morir todos. Se van a morir todos. Así que nada, me quedaré sin torreta. Ojo. Vale. Despejamos un poco la bola. ¿Pondré la torreta? ¿O me la guardo un poco? Ojo. Muérete. Uy, buenarda, buenarda, buenarda. Quedan 30 segundos, ¿eh? A puro huevo aguantamos. Voy a ponerla aquí, gente. No me hace falta ni marcar gol. Solo con aguantarme, vale. ¿Eh? ¿Cómo que repli? Grande repli totem. Nada, me gusta repli totem. Pero yo soy de Team Queso, gente. Ya lo sabéis. Igualmente me gusta repli, ¿eh? Es un equipo que les empatito bastante. Toma, chiclazo. Si me da la bola, la marco, ¿eh? Si me da la bola, la marco, ¿eh? No me la dio. No me la... Bueno, a ver. Me la he intentado dar, en verdad, ¿eh? Me meto el Geal. Y ya está. Igualmente. Me hubiera gustado marcar. No os lo voy a negar. ¡Mira, chaval! Que no me dio tiempo a tirar por el pelo de un rana calva. ¡Hombre, ya! La pregunta es... ¿Me habré hecho la quest, gente? ¿El qué decís? La de recuperar, sí. Me falta la de... Me falta la de infligir daño, ¿vale? Yo ya os digo. Solo con hacer la diaria, yo ya me conformo. Pero bueno. Esto me lo haré fuera de cámaras. Porque supongo que mi vida no os importa. Y ver cómo hago misiones, pues tampoco os importa. Así que nada más, gente. Lo dejamos en este punto. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.